Escucho la voz de aquel que me llama Tan bella su voz es una invitación Despierto al amor, al calor de sus llamas Hermosa canción, es la adoración del cielo, cielo Cielo, cielo Santo 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 Santo, Santo, Santo es el Señor Su luz cautivó las fibras de mi alma Que grande esplendor, su trono es mi atención Me uno a la voz de aquellos que cantan En cada rincón, se escucha la canción Del cielo, cielo Cielo, cielo Santo 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 ¡Santo es el Señor! ¡Oh Santo! Cielo, sonido que sana Cielo, amor que restaura Cielo, perdón que libera Perdón que consuela Cielo, presencia que llena Cielo, la gloria que alienta Cielo, la fe que da fuerza Y todo lo crea Cielo, amor que sonido que sana Cielo, amor que restaura Cielo, perdón que vive Perdón que consuela Cielo, presencia que llena Cielo, presencia que llena Cielo, la gloria que alienta Cielo, la fe que da fuerza Y todo lo crea Cielo, susurro que calma Cielo, ternura en el alma Cielo, unción que renueva Cielo, unción que renueva Cielo, unción que renueva Gracias.